Contigo, contigo Quinto a ser el hombre decidido Aunque mi vida estaba en vilo Yo quise que por siempre te quedaras conmigo Llenas mi alma de motivos Contigo, libero un gran amor cautivo Contigo, yo creo en los comienzos sin finales Hecho al olvido todos mis pesares Todo vuelve y todo empieza Es la naturaleza y mi única verdad contigo Puedo enfrentar a mi peor enemigo No corre el tiempo cuando estoy contigo Y suspiro Me hace tanto bien andar de la mano contigo Contigo, contigo Despiertan mis cinco sentidos Cuando me hablas cerca al oído Se encienden las palabras y brillan las miradas Ay, contigo, contigo Contigo, conviertes cada beso en un delirio El aire huele a ti, te respiro Todas las noches y las madrugadas Conmigo, llenas mi alma de motivos Contigo, libero un gran amor cautivo Contigo, contigo, contigo Yo creo en los comienzos sin finales Hecho al olvido todos mis pesares Todo vuelve y todo empieza Es la naturaleza y mi única verdad contigo Puedo enfrentar a mi peor enemigo No corre el tiempo cuando estoy contigo Y suspiro Me hace tanto bien andar de la mano contigo 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 Yo creo en los comienzos sin finales Hecho al olvido todos mis pesares Todo vuelve y todo empieza Es la naturaleza y mi única verdad contigo Puedo enfrentar a mi peor enemigo No corre el tiempo cuando estoy contigo Contigo Y suspiro Me hace tanto bien andar de la mano contigo 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 Gracias por ver el video